¿Ya se ha acabado? Vaya, sí, sí, ha caído Vienen, dale Pero no, no de fe que aquí, que ven estos potos Pero que coja eso, que no se lo coma, que lo recoja Coño Ahora, ya Vamos, vamos, vamos No, no, no Sí, me gusta mucho tocar el piano ¿Ya has tocado el piano de Catmen? Uy Pero si no soy científico Pero si no soy científico Lo he pillado tarde, perdona, Abdull Ale Eso lo has buscado, amigo Ay No, le has pegado a Abdull Perdona, perdona, perdona No pasa nada, no pasa nada, está perdonado Toma, toma ¿He venido a actuar? Claro Hay una pirámide de construir Soy Una fantástica equilibrista Pero alguien te ha preguntado lo que eres Usted lo ha preguntado Ah, no No, no Es que no sé No entiendo por qué la gente me explica cosas que yo no le pregunto Es que es mala educación, de verdad Adiós Mira, es otra página Es la página 17 No, es la misma Es la 17 Ah, que no sabes llegar a la 17 No, es la misma No, que sí es la misma Joder, macho Es que yo no sé Dios Amón Que está en la página 17 Pero lo que pasa es que no sabes contar Amón, hay que ser inclusivo Con todo el mundo Sí Yo le puedo incluir No, 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 no Claro No, no Inclusivo Nosotros soplamos ¿Qué haces? ¿Pero qué haces? Me ha hecho llorar Este me ha hecho llorar No, no, cuéntalo bien Amoncín ¿Quién? Este Hombre, caballero Otra vez con contar Qué elegante está usted hoy Llora, corrupto Que eres un niño corrupto Que te están malcriando en la opulencia Y en los privilegios, niño A ver si aprende Pienso una cosa Sí A este niño ¿Vale? Le abandono a su padre Porque se va a hacer pirámides circulantes Sí Comprenderá, es mentira Lógicamente no Claro ¿Quién le va a querer con ese cuerpo? No Su madre Amonc ¿Tu madre quién era? ¿Dónde está? No lo sabe ni él Yo creo que su madre Su madre yo creo que era Meretriz De los esclavos de las pirámides Sí Usted comprenderá Es un niño sensible Coño, pues que no me queme Es que es un niño Que no Tiene que tener un poco de medida Es un niño puñetero Que cuando le dices Déjame en paz Ya llora Bueno, sobre todo por la montaña La zona de la montaña les encanta Vale Coña montañota A ver Vale Muchas gracias Muchas gracias Hasta luego Que pase bien ¡Ay, que se escapa! De nada Se le ha escapado Se escapa ¡Ah, no le quería la tarea otra vez! Hasta luego, eh Adiós, adiós Buena suerte Igualmente Hasta luego Igualmente Adiós Sí, muy bonito también Azul Petróleo Es una combinación peculiar Sí Culear, vamos Que no le gusta una mierda, ¿no? No, no Para nada Son colores distintos Es un majo No hay que juzgarlos por ello Es majo Bueno Tiene unos ojos muy bonitos, ¿verdad? Es, es, es Es simpático, ¿no? Me lo he hecho Puey, a la mierda Me lo he hecho más miedo ¿Qué podría ser? Porque al final El rayo del sol, claro Te dan directo en la cabeza ¡Uy, coño, la puta! ¡Hala! Joder, qué susto me has pegado, hermano ¡Joder, mierda! No me deja mirar Me estoy nervioso A ver, pero hermano Pero deja al pobre león Que el pobre tampoco ha tenido nada que ver Estaba aquí en el mal sitio Yo es que ser muy inteligente Yo aprovechar que ellos trabajar Y yo tocarme los huevos Claro, por eso Igualmente viene Igualmente viene el resultado Vale, claro Luego pasa lo que pasa Una pregunta Cuando usted se la machaca Con la mano con callos Parece que se le hace otro Sí, al final ya Parece que se le hace otro Ya no siento la mano Vale O sea Sí Estás muy guapo con ese pie Sí, dime Gracias Me parezco a los Wichers ¿A quién? A los Wichers ¿A quién? A los Wichers ¿No sabes quién es el Wichers? No te entiendo No pasa nada Se me está pasando ya un poquito el callos ¿A quién te parece? A los Wichers No sé qué dice ¿Quién es? ¿Quién? ¿De Wichers? Este es una leyenda Vale, vale Un cuento Vale, vale, vale Vale, vale Sí Es igualito, ¿eh? ¿A quién? A los Wichers Yo he estado con el abuelo Ha venido el abuelo Me está enseñando a hablar Mira, mira Izquierda Derecha R de rata Hola Te vas a hacer súper bien Muchas gracias Hola, falolona Parece un GPS Estamos a 21 grados Salud Gracias, querido De nada Precio Señorita Salud Gracias ¿Ha visto que hago estos nudos de señorita? Absolutamente Bueno, que es que no te conozco Ay Eres un niño Adorable Ostias Uy, perdón Perdón ¿Qué me has dicho? Que eres un niño adorable Y me metes una hostia No está O sea, no está Ya, ya Ahora sí Qué susto Hola, hola ¿Qué tal? Bueno ¿Cómo? Este no ha creído más traiteo Esa es muy fácil Este no ha creído más traiteo Sí, pero ellos a lo mejor no hacen sesiones Este no ha creído más traiteo Claro, nadie va a decir Nadie va a decir de repente Ah, me he dado un golpe y me duele el dedo más traiteo Vale Es buena El dedo Ay, no No, este no queda más traiteo Es buena Yo voto por esta ¿Vosotros? Estuvimos hablando el otro día Cuando tiraron al pozo Ay Sí, me acuerdo, me acuerdo Me acuerdo Ah, es su amigo Vaya ¿Qué le ha pasado? Si es que le he dicho yo Que esos pelos verdes No tenía buen color ni buena pinta Oye, los pelos verdes Cuidado, eh Te juro Estás bien Tiene pose de músico, eh Se está ofreciendo ¿Lo habéis visto? Sí ¿Veis la merienda? No La cena, la última cena No, ya he desañado Gracias No, ya hemos desayunado Hola, Mon ¿Cómo estás? Hola ¿Quieren merendar? Hola, Mon Sí Hola, Mon ¿Qué tal? Hola, Margo Hostia Mal ahora ¿Por qué? ¿Por qué? Nunca ha llegado tú Pero si estoy siendo súper amable No ¿Me merendemos? Yo sí, ya que merendemos ¿Me merendemos? Claro que sí, niño No, tú no El abuelo le pregunta ¿Cuántos nietos tiene? A trabajar Ah, hola Eh, cinco Eh, por el culo te la hinco No, no, señora Por favor Ah, perdón Que aquí va a ser la rima Ahí voy, Oblu Quédate que voy yo ¿Dónde estás? Aquí, delante de ti Ah, aquí Coges más que con la voz Eso es Ah, vamos a ver Puedes hablar No, no, no A ver qué te crees Mira, te voy a decir Que ayer Raquel Ayer a mi madre se me escapó un Hola, mamá ¿Ves? Te lo juro ¿Tú sabes quién es el eco? ¿Quién? El único que tiene cojones A contestar a mi madre Vale Si no te hubiera abandonado Si no te hubiera abandonado Si no te hubiera abandonado Perdón Perdón, perdón Joder No pasa nada Siempre, amigo Adiós Bonitos pelos Olé Gracias Adiós Adiós Adiós, hijo puta Caballeros El gato me lo como ¿Usted qué cree? Vale, vale Siguiente ¿Usted qué le parece? ¿De qué parte de China sois Y todo eso vosotros? Hombre ¿Onde le? ¿De qué leo? ¿De China sí te le digo? ¡Pelo que no quiero! ¿Cuá? ¡Color sí! ¡Pelo color se molena! ¿Pero de nuestro? ¡Pelo se molena! ¡Pelo pastalería! Joder, peluquería ¿Pero Lalo? ¿Sí? Claro ¡Claro! Espera, espera, espera un poco. Espera, espera un poco. Honggombo, baja tú, que yo creo que también vas a entender algo. No se entienden ni ellos. ¿Tú de qué parte eres de China? ¿Dónde eres? ¿Dónde tú? Estás solo. No se acuerda. ¡Fue la puta mía la China Honggondele! Hola, pelona, pelona. Hola, hola, hola. ¿De Barcelona? ¿Cómo vas a ser de Barcelona así de chino? Mentiroso. He dicho pelona. Escucha. Ahora bájese. ¡Sed, por favor, acaba con esto! ¡Por Dios, porque estos no van a encontrar hace falta! ¡Madre mía! ¿Pero qué haces? ¡No! 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 ¡Qué me he quedado, tío! ¡Quieto, no os mováis! Esperad un momento a ver si podemos hacer algo. Esperad un poco, ¿eh? ¡Saca el dedo, coño! ¡Ginecólogo! ¡La ida de ser! ¡Saca el dedo, sacarlo por los pelos, sacarlo por los pelos! Y hasta aquí la funciona. ¡Dale! Vale, voy. ¿La miras una vez al músculo cuatro? ¿Qué hago quién es mientras saltas de la... ¿Algo? ¡Ay, mierda! No, no, que he ido yo. Perdón, perdóname, que te he atropellado. ¡Puta mierda, tío! ¡Ahora! ¡Vaya! Te falta practicar el acting. Me falta... Pero vamos a ver... ¡Hola, guapa! Pero mírala, qué golfo... Digo, qué niña. ¿Aquí estoy guapa? Sí. ¡Hola! ¿Hola? ¿Has copiado el traje de Carmen? ¿Tienes cositas por al lado de la boca? Sí. Sí, es un bigotillo que se me ha pegado ahí. ¡Vaya! ¡No es mío, he infectado! ¡Te dejas el león! ¡Ay! Lo que no sé para eso lo veo. ¡Ay, es cierto! No te creo. Joder, con la vivencia, ¿eh? ¡Madre mía! Sí, es que yo... ¿Para qué me meteré en estas cosas? Te digo yo. ¡Muchas gracias! Nada, chicos. Si ya lo había visto, lo que pasa... Sí. Pero no sabía si vosotros estábais atentos o no. ¡Ahí! Muy bien. Sí, sí, sí. Estábamos atentos, estábamos atentos. A ver, y digo yo... Sí. Y si me he de destripar todos, ¿me como los huevos? Claro, eso es. A ver, he hecho así tampoco... Sí. No. Pero está entendido. No. Me disculpa un segundo, que es que me meo encima. O sea, aquí me quedo. Sí, claro. Aquí. Sí, sí, sí. Vaya usted ahí a aliviarte. Aquí. No, a mí... Bueno, aliviarme... Bueno, sí. Puede acabar mal la cosa. Dadme un segundo. Pero date la vuelta, hombre, que te voy a ver la churra. No, así me veis, sí, es que así. ¿Y dónde vive la luna? En el cielo. Pero... En el espacio, creo. ¿El sol? El sol en el cielo también. Ahí arriba. ¿Están casados? No. No, no están casados porque no se pueden ver. ¿Cuántas veces les han visto juntos? Por eso están casados, porque no se pueden ni ver. Vale, mete. Dale fuerte. ¡Daleu! ¡Ah, ah! ¡Vale! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Gracias.